Ella convirtió la noche en un poema Ella prometió mil días de alegría solo a él Luego el tiempo habló, no todo fue tan bello Ella se marchó, dejándole una carta en el furor Estoy harta de todo, de tanto rodar No es culpa tuya, es solo mi forma de ser Estoy harta de todo, de tanto rodar No es culpa tuya, es solo mi forma de ser Esta noche no, no pienso ir a buscarte Esta noche no, no quiero ya mirarte otra vez Música Sin tu amor voy a morir Si tú me olvidas voy a enloquecer Sin tu amor voy a morir Sin tus caricias voy a enloquecer Sin tu amor voy a enloquecer Sin tu amor voy a enloquecer